En este programa le presentamos en Los Nicolaitas al rector Raúl Cárdenas Navarro y la situación financiera de la Universidad Michoacana. En entrevista conoceremos los detalles de la acreditación del programa de letras. La ANUYER reelige a Valls Esponda como su presidente por los próximos cuatro años. Continúan los relevos aquí en la Casa Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Es en rueda de prensa que el rector Raúl Cárdenas Navarro presentó, a parte de su equipo de trabajo, el cual está conformado por mujeres, por hombres de gran experiencia, honestidad y confianza. Cárdenas Navarro habló al respecto sobre el déficit en el que atraviesa nuestra máxima casa de estudios y el trabajo que han realizado en estas primeras semanas. Apenas 15 días y este es el trabajo intenso que se ha realizado. Efectivamente estamos enfrentando un déficit importante. Si ustedes recuerdan, el año pasado el Consejo Universitario aprobó una propuesta que fue enviada al legislativo para la asignación de recursos 2019 a la universidad. Esta propuesta era de 3.800, aproximadamente 3.800 millones de pesos. Finalmente el legislativo, el Congreso del Estado, nos asigna un presupuesto de 2.800 millones de pesos. Simplemente ahí tenemos mil millones de pesos de déficit. De los adeudos del año pasado que se tienen, que no se cubrieron, son aproximadamente 150 millones de pesos. Entonces desde esa perspectiva el déficit que estamos tomando es de 1.150 millones de pesos. Es un déficit importante y vamos a hacer las gestiones necesarias, ya las estamos haciendo. Hemos tenido mucho trabajo en estos 15 días. Dos emplazamientos a huelga, el conseguir los recursos, el trabajar con directores para atender los problemas, pero también estamos atendiendo ya ese problema de déficit, tanto en el gobierno estatal, en donde hemos tenido muy buena recepción, y en el gobierno federal, donde también en la Subsecretaría de Educación Superior, en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, y en la Dirección General de Educación Superior Universitaria, nos han recibido muy bien. El tesorero de la Casa de Hidalgo, Rodrigo Gómez Monge, redundó sobre la situación financiera y las acciones que se emprenden. Más o menos el 28 o 29 de diciembre, se aprueba la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos del Estado, y ahí se aprueba un presupuesto para la Universidad de 2.800 y también fraccioncita de pesos, en donde venía la aportación federal, la aportación estatal, y un recurso adicional que aporta el Estado por 60 y tantos millones de pesos. Esto nos deja de entrada para el 2019, operando la universidad al máximo, con un déficit de mil millones de pesos. Aunado a esto, recordar que los 500 millones de pesos que se recibieron como recursos extraordinarios por parte de la Federación a finales del 2018, esos recursos fueron exclusivamente para pago de nómina, pero sin incluir diferentes conceptos adicionales, como pudo haber sido la aportación de depósito, el pago de impuestos, tampoco se consideraba en esos 500 millones de pesos, como la retención del IMSS, la retención de ISR, etcétera, etcétera. Y inmediatamente cuando llega el doctor Raúl Cárdenas, lo que hacemos es hacer la gestión ante gobierno del Estado, pagar la nómina atrasada que veníamos de la segunda quincena de diciembre, y con los recursos federales que recibimos ya en 2019, lo que se hace es pagar la nómina de la primera quincena de enero, hacer el pago de todas las prestaciones atrasadas que se venían, y a partir de eso, preliminarmente, tenemos todavía deudos con sindicatos, la aportación de depósito y otras prestaciones que se tienen, aproximadamente tenemos identificado un atraso de 150 millones de pesos. Héctor Pérez Pintores, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, habló sobre el plan de cultura en el que actualmente trabaja, y la agenda digital, así lo dijo. Una de las actividades sustantivas de toda universidad es la difusión y divulgación de la cultura y la extensión universitaria, por ello, por instrucciones del rector de la universidad y bajo los ejes que presentó en su programa de trabajo, estamos preparando el plan de cultura 2019-2023, en donde preponderantemente, pues, será relacionado con la comunidad de toda nuestra universidad y hacia el exterior las actividades de difusión, divulgación, investigación y promoción de la cultura y las artes. Y otra de las partes, la extensión universitaria, desde la vinculación, el servicio social y todos aquellos temas que tienen que ver con la regionalización, internacionalización de la universidad y la instauración de algo muy importante, que es la agenda digital de la universidad. Josefina Valenzuela Gandarilla, directora de control escolar, mencionó el trabajo que realizará para fortalecer esta área. Esta dependencia es muy importante, es un espacio neurálgico para la institución, donde tenemos a cargo planes y programas de estudios, atendemos estudiantes, profesores, de tal manera que estaremos realizando todo lo que esté a nuestro alcance y pondremos nuestro mayor empeño para estar en constante búsqueda de la mejora continua. Muchas gracias. La Casa de Hidalgo tiene sus cimientos en el pensar y hacer de nicolaitas que han forjado la tarea educativa y han dejado huella en la historia de Michoacán. En sus aulas se formaron eminentes mexicanos comprometidos con su pueblo y con su tiempo, como fue el caso del doctor Ignacio Chávez Sánchez, un prominente médico cardiólogo y rector de su alma mater, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 1920 a 1922 y de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1961 a 1966. Nacido un 31 de enero de 1897, es considerado como el padre de la cardiología en México. Fundó el Instituto Nacional de Cardiología que lleva su nombre. Ignacio Chávez estudió la preparatoria de medicina en el Colegio de San Nicolás Obispo, que en 1917 se convirtió en parte de la Escuela de Medicina de Morelia y se integró a la Universidad Michoacana. Hasta nuestros días, la Facultad de Medicina lleva su nombre, en honor a este ilustre nicolaita, que dio parte de su vida a esta institución. Amigos, transitamos por esta pausa que es muy breve y aquí los esperamos. Tenemos mucho más que ofrecerle. ¡Gracias! Esta semana acompañó en el estudio mi compañero Fernando Jaramillo el titular de la Facultad de Letras, José Antonio Fraga Villicaña, con quien charló acerca de la reciente acreditación y además de la licenciatura en letras y el incremento de la matrícula en la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¡Vamos con ellos! Efectivamente, es una entrevista aquí en su programa, Lo Nicolaita, se encuentra en el estudio el maestro José Antonio Fraga Villicaña, quien es el director de la Facultad de Letras de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de la acreditación que recientemente acaban de recibir. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el día 21 de diciembre del año pasado, el organismo acreditador, que para nosotros en este caso es el COPAEUM, tuvo a bien por fin acreditar el programa de licenciatura en lengua y literatura. Esto constituye un logro importante para la facultad, toda vez que desde el año 2000, que se funda la entonces Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas, no se había podido evaluar ningún programa de licenciatura. Es para nosotros un mérito que nosotros consideramos importante por lo que implica para la facultad, y no solamente para la facultad propiamente y su comunidad académica, su comunidad estudiantil, sino también para la propia DED de Humanidades. Con la acreditación del programa de lengua y literatura, todos los programas de licenciatura de la DED de Humanidades están por fin acreditados. Y esa parte es un logro que nosotros consideramos importante y que en próximos días estaremos haciendo el acto protocolar para la entrega del documento que efectivamente acredita por cinco años el programa de lengua y literatura hispánica. ¿Cuál fue el proceso que llevó todo esto para poder acceder a lo que fue la acreditación? ¿En qué consistió el poder tener la calidad con la que se exige? Fue un trabajo arduo, y hay que decirlo, un trabajo de poco más de dos años. Un trabajo que involucró no solamente a la administración anterior, a la actual, al comité de acreditador, inclusive alumnos que se sumaron al trabajo. La verdad fue un trabajo arduo, complicado, por todos los rubros que el organismo acreditador nos evalúa. El comité de acreditación mostró desde un inicio compromiso, mostró seriedad en el proceso, y con un esfuerzo que implicó hasta capacitación para los directivos y para el propio comité, fue que vemos por fin satisfecho, vemos colmado este esfuerzo de la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Letras. Hay que reconocer también que los compañeros administrativos y manuales tuvieron un papel importante, un rubro que nos evalúa el organismo, es precisamente lo que tiene que ver con recurso humano. Y la verdad que todos en la comunidad de la Facultad estuvimos a la altura, comprometidos con el desarrollo académico de nuestra institución. Maestro, coménteme qué es lo que implica ahora que ya se cuenta con una acreditación, cuáles son los siguientes pasos, cuáles son las siguientes maneras de trabajar que tiene que adaptar ahora la Facultad. Claro, bueno, si bien es cierto que es un logro importante lograr la acreditación de un programa de licenciatura, no es algo con lo que podamos sentirnos satisfechos. Este, hay que decirlo, el comité nos acredita por un lapso de cinco años y una vez concluidos estos, tenemos que iniciar lo que se llama un proceso de reacreditación, tal como lo viene haciendo la Facultad de Hermana de Historia, como lo viene haciendo la Facultad de Hermana de Filosofía y también en algunos de sus programas de licenciatura, la propia Facultad Popular de Bellas Artes. Tenemos la acreditación, el organismo también nos señala rubros en los que podemos mejorarlo, que son áreas de oportunidad, áreas de mejora y tenemos varios rubros, tenemos varios rubros en los que podemos todavía seguir mejorando. Uno de ellos es precisamente el que tiene que ver con la cantidad de profesores, investigadores de tiempo completo con los que se cuenta. Otro rubro importante que tiene que ver es con los espacios físicos de la propia facultad y una parte también importante es la que tiene que ver o se refiere a la cuestión de fuentes de consulta. Nos piden, por ejemplo, tener una biblioteca especializada, fuentes de consulta especializada para la licenciatura de comunicación y esto lo digo porque basta recordar que la facultad no solamente cuenta con el programa de lengua y literatura y el programa de comunicación a nivel licenciatura. Tiene a su vez una maestría en estudios del discurso y un doctorado institucional en articultura. Entonces, como se puede apreciar, si bien es cierto nos sentimos satisfechos con la acreditación, el trabajo que nos va a tocar hacer en lo largo de estos años pues también es ardo. No podemos sentirnos satisfechos ni considerar que el trabajo se ha terminado. Al contrario, el estar con un programa acreditado nos implica, nos pone la tesitura de seguir buscando mantener, pues desde luego, la acreditación y en su momento lograr la reacreditación. Nuestro, coménteme un poco qué es lo que hace que en este caso lengua y literatura sea acreditada. ¿Qué programa ofrece como tal para todos aquellos que desconocen un poco acerca de esta materia que ofrece nuestra máxima casa de estudios? ¿Cuáles son los principales objetivos que cumple hacia la comunidad académica? Excelente pregunta. Bueno, la verdad es que ahorita por el momento en el que nos encontramos y aprovechando este espacio, es importante hacer este señalamiento. El programa de lengua y literatura es un programa, repito, con el que se inició la Facultad de Letras, pero hemos hecho trabajo importante para difundir entre los bachilleres el programa de lengua y literatura. Nosotros, al interior de la Facultad, hemos emprendido varias acciones para invitar a jóvenes egresados de diferentes programas de bachillerato para que se sumen al programa de lengua y literatura. Hay que decir que nosotros ofertamos un promedio de 140 lugares para el programa de lengua y literatura y hemos mantenido un histórico ya, a lo largo de cuatro años, de un promedio de 100 solicitudes para este programa. No estamos contentos, queremos tener el cupo completo. Y para el caso del programa de comunicación, de la licenciatura en comunicación, que es una licenciatura de mucho impacto social, de mucha demanda, vale decir que se inicia solamente con 30 lugares. Por la gestión y el trabajo que hemos hecho en la propia Facultad, el ciclo anterior logramos aperturar, logramos ofertar 60 lugares, que serán los mismos que estaremos ofreciendo en el actual proceso de selección que ya tenemos prácticamente en puerta. Es decir, estaremos ofertando una totalidad de 140 lugares para el programa de lengua y literatura y lo doble de matrícula para comunicación. Es decir, 60 lugares que apenas hasta el ciclo anterior logramos aperturar, gracias también a la optimización de espacio que se llevó a cabo al interior del inmueble que hoy tiene en su totalidad la Facultad de Letras. Hay que recordar, la comunidad Nicolaita lo sabe, ese inmueble lo compartíamos con la editorial universitaria. Entonces, ya con la instalación de la editorial en el SIAC, pues nos queda la totalidad del inmueble de Avenida Madero 580 y eso fue lo que nos permitió aperturar el doble de lugares para la licenciatura de comunicación. Maestro, muchas gracias por acompañarnos aquí a los Nicolaitas. Enhorabuena por esta acreditación que recientemente acaban de recibir. ¿Finalmente algo que desee agregar? Sí, bueno, gracias por la felicitación. Es un logro importante para la Facultad de Letras y para la DED de Humanidades. Y bueno, hacer la invitación extensiva a todos los alumnos del bacherato Nicolaita que deseen ingresar en nuestra facultad y también de otros subsistemas, desde luego serán bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con más aquí a los Nicolaitas. Bueno, es necesario hacer esta pausa. Yo le invito a que continúe aquí en el programa de los Nicolaitas. ¡Gracias! Esta semana se reunió el rector Raúl Cárdenas con los directores de facultades, escuelas y unidades profesionales con el objetivo de fortalecer los vínculos. Señaló que ellos son los que conocen a la perfección la problemática de cada uno de estos, pero también las soluciones y juntos podemos atenderlas. Mientras que con los titulares de los institutos busca fortalecer la investigación científica, la cual no solo es fundamental para mantener a la universidad, sino para mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el desarrollo del país. Así lo recalcó Raúl Cárdenas Navarro, rector Nicolaita. En otro tema continúan los relevos y algunas ratificaciones también en las direcciones y dependencias universitarias. Aquí los cambios. Continúan los relevos y ratificaciones en los departamentos y jefaturas en la Casa de Hidalgo. La coordinación del bachillerato se encontrará dirigida por la maestra Laura Irándi Cáceres Rosales. Mientras que en el área de la cultura, el secretario Héctor Pérez Pinto realizó los relevos para el Centro Cultural Universitario, los departamentos editorial y librería universitaria, así como de espacios deportivos y teatros, quedando en la siguiente manera. Aurora Molina Pineda, César Arturo Sereno Maril y Jesús Rodríguez Morelos, respectivamente. Mientras que se ratificó la titularidad de Claudia Eréndira Cortés Núñez en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Anselmo Rodríguez Parra en la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Karina Díaz Barajas encabezará la Coordinación para la Evaluación y Acreditación y Alma Rosa Ayala Virelas dirigirá la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente durante los próximos cuatro años. En la Ciudad de México, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro estuvo presente en la reelección de Jaime Valls Esponda. Él dirigirá a la Núñez por un periodo de cuatro años más al frente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que reúne a 195 universidades del país. Como una acción fundamental al fortalecer la coordinación y la cooperación entre las universidades públicas y privadas, consideró el rector de la Universidad Michoacana Raúl Cárdenas Navarro. Esto durante su presencia en la XXIX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en la que Jaime Valls Esponda fue reelecto como secretario general ejecutivo para el periodo 2019-2023. En este sentido, Cárdenas Navarro expresó que el conocimiento es un elemento fundamental como factor de desarrollo y como agente de cambio social y económico en beneficio de la población. Se coincidió además en la necesidad de que exista mayor equilibrio entre las instituciones de educación superior. Cabe señalar que el ANUYES integra a 195 instituciones de educación superior en el país. La Facultad de Ontología logró el nivel 1 de calidad ante los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior a C, colocándola como la única del Estado con acreditaciones ante la CIES y la CONAEDO. Enhorabuena por la facultad. En otro tema, una de las primeras visitas que recibió el rector Raúl Cárdenas fue la titular del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dirigida por Arely Yamilet Navarro Naranjo. Así la recibió en sus oficinas de rectoría. Raúl Cárdenas Navarro, titular de la Universidad Michoacana, recibió la visita en su oficina de la titular del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Michoacán, Arely Yamilet Navarrete Naranjo. Cárdenas Navarro se mostró interesado en esta visita ya que la Casa de Estudios cuenta con la maestría en Derecho a la Información, donde cursan servidores de esta dependencia de gobierno dichos estudios. Además, recordó que la transparencia es uno de los ejes fundamentales de su administración, no solo porque no hay nada que esconder, sino porque también es un compromiso adquirido con la comunidad universitaria y las autoridades estatales y federales. La titular de IMAIP dijo que la universidad mantiene como punta de lanza la protección de archivos, que es uno de los elementos fundamentales para garantizar el derecho de acceso a la información. Además, se analizó la viabilidad de continuar con procesos de capacitación en temas más especializados como la creación, protección y resguardo de archivos para estar preparados en cuanto entre en vigor la Ley General de Archivos. El próximo 30 de enero cierra la convocatoria para el segundo Encuentro Nacional de Innovación Tecnológica para la Discapacidad. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, llevará a cabo el segundo Encuentro Nacional de Innovación y Tecnología para la Discapacidad, el cual busca promover el desarrollo de proyectos tecnológicos y científicos para ayudar a las personas con discapacidades físicas e intelectuales. La sede será el Centro de Información de Arte y Cultura en Ciudad Universitaria, del 20 al 22 de marzo del año en curso. La fecha límite para el envío de artículos, carteles y prototipos será hasta el próximo 30 de enero. De esta manera ponemos punto final en esta emisión de Los Nicolaitas. Les recuerdo que estamos trabajando para el próximo programa y para llevarle a puntualidad y a cabalidad lo acontecido aquí, en la Universidad Michoacana, nuestra máxima casa de estudios. Soy Areri Sánchez. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!